Hijo mío, escúchame atento, quiero hablarte tan solo un momento Y después puedes irte a volar Tal vez me haga llorar el momento, pero en mi corazón hay contento Porque sé que fui un padre ejemplar El camino que ahora tú empiezas, está lleno de tantas sorpresas Mira bien, sé muy cauto al andar No te fíes de los espejismos, muchas veces suelen ser abismos Sé muy sabio y no mires atrás Si un día Dios me lleva a su presencia Y no alcanzar a verte triunfar Sigue firme forjando tus metas Y a un destino feliz llegarás Y si un día por necio respalas Dame este hecho, te habrás de acordar Este saludo va con todo mi cariño Para mi amiga Luqui Marroquín Ahí donde quiera que te encuentres amiga Que Dios te bendiga El placer El placer las mujeres y el vino Pueden darte un cariño fingido Pero nunca un amor de verdad El camino a seguir es estrecho El que quiera ser hombre derecho Pues tendrá que por él caminar ¿Cuántos hijos perecen hoy día? Porque no se les dio un consejo O tal vez no han querido escuchar Pero el joven que atiende consejo Sin dudarlo llegará un día viejo Y al final no habrá que lamentar Si un día Dios me lleva a su presencia Y no alcanzará a verte triunfar Sigue firme forjando tus metas Y a un destino feliz llegarás Y si un día por necio respalas De mis dichos te habrás de acordar Con la dirección correcta A cualquier parte llegarás No lo olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!